¿Qué tal Azucremas? ¿Cómo están? Pasó la fecha FIFA y regresamos a la cancha del Estadio Azteca. Se terminó la espera para poder ver al club y regresamos a la victoria también. Ya tenemos rival para la Copa y ahora enfrentamos a Puebla en la Liga. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para entrar a ver al América. Y los que sí fueron y aprovecharon esta promoción, pues bueno, me dio mucho gusto ver muchos niños, muchas familias que fueron al estadio, que aprovecharon esta promoción. Ya que sabemos que aquí en la ciudad es difícil, uno por los traslados, dos por los costos. Ya en lo futbolístico empezamos bien, empezamos contundentes y nos fuimos al medio tiempo con un gol. Golazo de Jorge Sánchez, gran contratación que se ha hecho por parte del club de este jugador joven, seleccionado de inferiores. Proyecta mucho para ser seleccionado en la mayor, también muy buen jugador y qué gran golazo, zapatazos de fuera del área y la metió ahí en el ángulo. El equipo se veía muy bien compenetrado, se veía muy bien enganchado, estaba jugando muy bien. Monarcas no ofrecía gran cosa, a excepción de algunos intentos de contragolpe, pero de ahí en fuera no nos ofreció tanta resistencia en el primer tiempo. El segundo tiempo lo empezamos de la misma forma, contundentes, se consiguió el segundo gol. Afortunadamente Mateus también está mojando, entonces esto es muy bueno para nosotros, ya que tenemos muchas opciones de gol. Y a partir de ahí el club empezó a bajar, a jugar distinto, empezó a no estar concentrados, a perder balones, a jugar distinto como venía jugando. Esto ocasionó que Morelia marcara un gol a siete minutos del final y bueno, apretó un poco las cosas, pero al final sacamos la victoria. Tres puntos importantísimos, tres puntos a la bolsa que nos sirven para permanecer ahí arriba en la tabla. Tercer lugar, solo a tres puntos de líder. Ahora vamos a enfrentar a Puebla mañana viernes, obviamente ahí estaremos. Y Puebla es un equipo difícil, un equipo que nos ganó la temporada pasada tres goles a cero. Salimos humillados y arrastrados, recordémoslo muy bien. No va a ser un partido fácil, pero espero que con las incorporaciones que ahora hay en este torneo se pueda competir un poco más y yo creo que así será. La mala noticia es que Lainez salió lesionado de la práctica, no tan mala al saber que es solo un esguince de tobillo y que puede ser considerado todavía está en evaluación para poder enfrentar el partido contra Puebla y si no regresaría hasta el clásico. Ya tenemos el rival de la Copa, era casi un hecho que íbamos a enfrentar a los bravos de Ciudad Juárez. Equipo de ascenso que trata de subir a la primera división no será un partido completamente fácil. Sí tenemos ventaja por ser el América un equipo de primera división, pero sabemos que siempre que vienen a jugar acá los equipos de ascenso nos van a querer jugar a ganar como todos. Y pues eso es el América, ¿no? Todos nos quieren ganar. Ya empezamos la segunda mitad del torneo y es el momento de apretar. Después del partido de Puebla y de Juárez se viene el clásico. Es importante ganar todos los puntos de aquí en adelante porque si no se nos va a complicar la calificación a la liguilla. Tenemos un buen equipo, solo hay que apretar ciertas piezas para que funcionen al 100% durante 90 minutos. No solamente sobre un lapso de tiempo, pero en general creo que estamos bien. Creo que el equipo está jugando bien. Yo sé que muchos dirán no hay espectáculo y contundencia, pero pues es fútbol. Es fútbol y a final de cuentas es de percepción y a cada quien le puede gustar o no gustar el funcionamiento. Mientras consiga los tres puntos creo que es lo más importante. Y bueno amigos, si les gustó este video denle like, compártanlo y no se olviden de suscribirse si no lo han hecho. Y también, y muy importante, muy importante, picarle a la campanita. Esa campanita les va a anunciar cuando subamos un nuevo video. Si no después van a estar retrasados en todos los videos que subamos. Piquenle a la campanita que recibirán todas las notificaciones de que subimos algo. Vamos muy bien en el torneo señores y vamos los cremas la puta madre que ganamos esta copa. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.